La segregación social La segregación social está directamente relacionada con el aumento de la criminalidad. Más allá de datos y estudios que nos lo demuestran, creo que es una idea que todos podemos compartir. El verdadero reto está en plantearnos cómo esto nos involucra a cada uno. Y para experimentarlo, vamos a poner en práctica un poco nuestras dotes comunitarias. De forma que os voy a pedir que os toméis de la mano, por favor. De hecho, mejor si se ponen de pie, para que puedan ustedes mismos observar a todos los demás. Para verlas. Y ya que estamos, levantamos las manos para verlas. A ver. Sí, muy rápidos. Por aquí, por ahí también. Parece que sí, todos. Venga. No se sienten, no se sienten. Vamos a dar un pasito más. Ahora lo que les voy a pedir es que miremos atrás, adelante y a los lados. Y cuando se cruce la mirada con un vecino, le regalen una sonrisa. ¿Por qué no? Bueno, ya están tomados de la mano, nos andamos conociendo. De hecho, si no se conocen, se pueden presentar muy brevemente. Ya se escuchan risas, un guiño, algún gesto de complicidad. Ahora, ya, si acaban de presentarse tranquilamente, conforme se sientan cómodos, se van sentando y nos relajamos. Incluso podemos respirar profundo. ¿Qué tal? ¿Sí cambio el ánimo un poquito? Ok, muy bien. Pues con este nuevo ánimo, les propongo un viaje en el tiempo. Vamos a intentar recordar el primer día de colegio. Seguramente muchos no lo recuerdan. No pasa nada. Podemos utilizar igual el primer día de trabajo o una primera cita. Seguro que casi todos estábamos, por lo menos, nerviosos. Y es que de forma natural se nos genera este estado de alerta por el miedo a lo desconocido, no saber cómo debemos comportarnos o cómo nos van a tratar. Sin embargo, damos un saltito en el tiempo y todo eso pasó. Disfrutamos la escuela, disfrutamos el trabajo. Hasta algunos llegan a disfrutar las citas. Pero, detengámonos un momento. Me gustaría que analizáramos este cambio, esta evolución, cómo la llevamos a cabo. Los que tengan buena memoria, seguro que le podemos agradecer esta evolución a una persona. Ese desconocido que se acerca y se presenta sin tener por qué. O a lo mejor fuiste tú, felicidades. O el compañero con el que te tocó compartir pupitre. O un maestro o una maestra que estuvieron muy atentos. Aparece una gracia común, una risa contagiosa y de repente nervios. ¡Qué nervios! Y así, de esta forma tan fácil, somos capaces de superar nuestros miedos y hasta de olvidarlos. Pero no siempre es tan fácil. A los que sean tímidos como yo, les ha pasado y nos seguirá pasando que a veces somos incapaces de romper estas dinámicas. nos cerramos, dejamos de conocer a la gente, de aprender, de evolucionar, incluso podemos llegar a ser no tan felices. Y no se crean, del otro lado pasa igual. El resto de personas tampoco nos conocen, no aprenden lo que podemos enseñarles y se pierden todo lo bueno que tenemos. Si pensamos en el conjunto de la sociedad, resulta que funciona prácticamente igual. Dependiendo de cómo nos comportemos, la ciudad evolucionará hacia un lado o hacia otro. Y esto determinará nuestra sensación de seguridad. Porque, ¿dónde nos sentimos seguros? O mejor dicho, ¿dónde nos sentimos inseguros? ¿En calles como la que tenía en la primera imagen? ¿O como esta? Es una imagen un poco terrorífica, ¿no? Imagino que muy pocos se atreverían a salir por ahí a pasear, alegremente, porque sabemos lo que puede pasar. Pero no se preocupen, ha habido mucha gente que ha trabajado en el tema y hay multitud de soluciones. Ahora sí. Ya podemos olvidarnos del tema, vivir tranquilos. Probablemente podemos aprender un poquito de la experiencia de cuando éramos pequeños. Yo creo que igual que cuando éramos niños, seguimos necesitando a los demás para estar seguros. Es el pertenecer a una comunidad lo que nos da esa sensación de seguridad que al final es mucho más importante que todas las soluciones caras, simplonas y directas que son las primeras que aparecen en todas las ciudades. Es que la realidad nos dice que el miedo es un factor común en todas las ciudades. Por tomar de ejemplo Guadalajara, el 80% de las personas no se sienten seguras en general. Cuando andamos por las calles que recorremos todos los días o el transporte público, es el 74% la gente que se siente insegura. Los que van en su propio carro, la mitad de ellos. Pero el dato más doloroso es el del 40% de la gente que estando en su propia casa se siente inseguro. Obviamente estos datos nos pueden sorprender más o menos, pero no son muy distintos al de otras grandes ciudades, tanto del país como de otros países. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta que le damos cada uno? En mi caso, imagino que, como algunos de ustedes, espero que los menos posibles, he sido asaltado en esta ciudad. También he tenido otras experiencias en otras ciudades, así que no se preocupen, no pasa nada. Pero tan importante es el hecho como la forma en la que nosotros respondemos. No podemos dejar que estos eventos se conviertan en lo más importante que nos pasa en la vida y que a partir de ahí todas las decisiones dependan de este momento. sino que debemos buscar la forma de madurar y crecer y aprender de estos eventos buscando soluciones más sanas y que al final sean más liberadoras. Porque si, igual que antes, si comenzáramos a hablar dónde nos sentimos seguros, cada uno se le ocurriría un lugar, la calle donde creció, un barrio familiar, un edificio y probablemente porque esa ha sido una de las mejores herramientas de venta, mucha gente opinaría para vivir lo más seguro es un coto, un fraccionamiento cerrado, privado. Sin embargo, si seguimos con los datos, resulta que los índices de asaltos en casas en fraccionamientos cerrados son mucho más altos de lo que podríamos esperar. Es decir, el vivir detrás de una muralla y con un cuerpo de seguridad de mayor o menor confianza, pero al que probablemente ni conocemos, no nos garantiza estar a salvo. Y esto se repite igual, no solo en Guadalajara, sino en muchas ciudades del país, en las grandes, pero también en países que podríamos pensar que son tan distintos como Estados Unidos y España. De hecho, hasta existe esta sensación de que robar en estas casas es fácil. Se unen varios factores, como es el hecho de horarios compartidos de los vecinos, horarios registrados, pero hay uno que es el más importante. Siempre que hay un evento, siempre, siempre, siempre se le pregunta al vecino y el vecino nunca vio nada. Claro, el problema es que en estos fraccionamientos el modelo de vida que se fomenta en la mayoría de casos es el de tener el menor contacto posible con los demás. y en este contexto no es que no veamos, es que somos incapaces de ver la diferencia. Sin embargo, esto no es lo más grave. Los datos más llamativos son aquellos que están vinculados a la periferia de las ciudades porque resulta que cuando yo pongo un muro no solo estoy delimitando el interior, sino que al mismo tiempo puedo estar generando espacios duros, inhabitables y finalmente inseguros para todos los de afuera. me pregunto si alguno se animaría a salir a pasear alrededor de un fraccionamiento privado. En este punto podemos empezar a tener algún tipo de respuesta. Y por poner una similitud, ¿cuál es la diferencia real entre un muro de un fraccionamiento como este y el muro fronterizo? Sin embargo, nuestra respuesta puede ser totalmente distinta. ¿Dependerá solo del lado del muro en el que estamos? Y bueno, tampoco vamos a decir que toda la delincuencia está vinculada a estos fraccionamientos cerrados. Hay muchas zonas de la ciudad y muchas ciudades que tienen problemas de mayor y menor índice de delincuencia y de delincuencia más o menos similar o muy distinta. Pero casi siempre hay un factor común que es la pérdida de tejido social. Es decir, la relación de siempre entre las personas y entre las familias. Nos decía la periodista Jane Jacobs que donde no hay ojos en la calle no se genera esta vigilancia natural que se da por el mero hecho de convivir y entonces desaparece la comunidad y con ella desaparece la seguridad. Sin embargo, hay lugar para la esperanza. Nosotros como ciudadanos podemos aportar a la solución trabajando en comunidad desde las calles tradicionales a los fraccionamientos de lujo de las colonias más marginadas a las zonas hiperdesarrolladas. pero siempre entendiendo que las soluciones no pueden ser parciales ni nacer del egoísmo sino buscar unas soluciones que sean en pro de la seguridad para todos pero sobre todo la seguridad con todos. De modo que te invito cosas muy sencillas a presentarte a un vecino. Da igual que lleves años viviendo en el mismo lugar. Nunca has tardado. a pasar una hora a la semana en un parque cerca de tu casa a recorrer las calles paseando a parar a quedarte quieto en la banqueta a conversar a dar los buenos días crear un grupo de WhatsApp vecinal lo que se te ocurra convive porque nuestra seguridad depende de ti. Aplausos 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 Gracias.